Con la participación de más de 600 personas en cuatro comunidades y con la celebración de Sembrina, se clausuraron los cursos del Programa de Rescate de Espacios Públicos, PREP, en el municipio de Atotonilco de Tula. El Departamento de Desarrollo Social, a cargo de Areli Miranda, dio formal clausura a los cursos de pintura infantil, danza regional, zumba y música, impartidos en los espacios del PREP de las comunidades de Cañada, El Refugio, Bóveda, Civito. Durante los eventos se presentaron los más de 200 alumnos con demostraciones de las aptitudes adquiridas. Así se contó con cuadros de danza folclórica, exposiciones de pintura, rutinas de zumba y música de los clubs de guitarra. Como parte de la erradicación de la violencia en la familia y de género, en los espacios PREP se impartió la plática de prevención a cargo de María del Carmen Marañón, quien dio a conocer a los asistentes los tipos de violencia, cómo detectarlas y combatirla, así como las instancias en donde las víctimas se pueden apoyar.